Bueno, muy bien, muy buenas tardes. Tengo el inmenso honor de presentar al que va a ser el co-expositor conmigo del Simposio Internacional, el doctor Enrique Camarena Robles, que es médico psiquiatra con especialidad en psiquiatría infantil y de la adolescencia y psicoterapia psicoanalítica, expresidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana y la APA, la Asociación Psiquiátrica de América Latina, presidente de la Asociación Iberoamericana de Neurociencia y Psiquiatría y miembro honorario de la Asociación Mundial de Psiquiatría. Antes de darle la palabra al doctor Camarena, repito, estoy totalmente honrado de participar en este simposio al cual siempre he acudido, lamentablemente este año no pudo ser, con mucho cariño por mi gran amigo Carlitos Benavente. Carlos, te quiero mucho y bueno, lamento no haber podido asistir este año, prometo que el año que viene voy a concurrir. Así que sin más preámbulos, damos lugar a la presentación del doctor Camarena. Gracias doctor. Muy bien. Compartir pantalla. Bueno, antes que nada quiero agradecer al doctor Carlos Benavente Pinto, haberme invitado a este interesante simposio internacional, que bueno, por las razones que todos conocemos, pues ha tenido que ser, entiendo que híbrido, desde aquí de la Ciudad de México. Y desde luego, gracias por la generosa presentación y compartir contigo, Juan José, sé que no tenía el gusto de conocerte, pero de seguro que si eres invitado de Carlos y formas parte de este evento, sé que eres una persona conocedora, una gente preparada y con un gran desarrollo dentro del campo de las neurociencias. Voy a tratar de apegarme a 25 minutos como quedé con Juan José, me permito nombrarte así por tu nombre de pila. Voy a hablar sobre un tema, pues ahora sí, como decimos en México, es la rifa del tigre, porque el manejo del trastorno límite de la personalidad, un diagnóstico que acaba de llegar a las clasificaciones internacionales apenas en los años ochentas, pues no es fácil. Pero vamos a tratar de ser sintéticos, dar las cosas más importantes y qué es lo que ofrece actualmente la ciencia para su manejo. El término nace con dos autores que ustedes ven en la pantalla del lado izquierdo, Charles Hamilton Hughes, que le llamó campo fronterizo. De una forma quizás un poco más específica y definida, Adler Stern, que es el más reconocido como creador del término en 1938, le denominó trastorno borderline, entre la psicosis y la neurosis. Ahí empieza a entenderse un poco la clínica de este trastorno, pues que estos pacientes tienen efectivamente en algunos momentos brotes psicóticos. Rápidamente voy a mencionar la historia. Kreppelin le llamó psicosis subliminal, interesante, ¿no? Como si fuera una psicosis no totalmente, plenamente manifestada en la clínica. Snyder también fue un gran clínico por todos nosotros conocidos. Le llamaba psicópatas lábiles del estado de ánimo. Jaspers le habla del puente entre la personalidad y la enfermedad, considerándolo, pues, como un trastorno de la personalidad, pero también con un trastorno psiquiátrico como tal, ¿no? El famosísimo Otto Kemberg, que, bueno, es uno de los que contribuyó a nivel internacional a la difusión y conocimiento, sobre todo de los aspectos psicodinámicos de la enfermedad, le llamó organización borderline de la personalidad, ¿no? Y después aquí, Escal, recientemente fallecido, de origen de armerio, pero trabajando en la Universidad del Sur de California, él dijo, o decía, más bien dicho, que el trastorno realmente potencia al espectro bipolar, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la prevalencia de este trastorno? Bueno, pues, ustedes ven ahí en la pantalla, rápidamente, me voy a pasar más o menos que entre el 3 y el 5% de la población general media padece del trastorno. Ya si nos vamos a los pacientes ambulatorios, aumenta el porcentaje. Y lo que más llama la atención es que aún hoy, actualmente, en los hospitales psiquiátricos de todo el mundo, del 30 al 40% de los pacientes que son internados tienen el diagnóstico. ¿Qué es el trastorno de la personalidad? Pues, es un síndrome heterogéneo que es muy difícil de delimitar clínicamente, que presenta muchas variantes durante el desarrollo a lo largo de la vida, ¿no? Y hay una, lo marco en rojo, por eso lo marco en rojo, hay un autor que dice, es un trastorno de la personalidad donde la estabilidad es estar inestable. Y se refiere a estos cambios bruscos del estado de ánimo que profundizaría un poquito más adelante. Y, bueno, pues, tenemos algunas imágenes, no están todos los criterios, pero quizás uno de los más importantes, sí, que es la gran habilidad emocional que tienen estos pacientes, se irritan fácilmente, hay una inquietud cargada de mucha angustia disfórica que se da por momentos, no soportan que sean abandonados, real o imaginariamente, hay tendencias serias a deprimirse, son extremadamente impulsivos, que es uno de los grandes problemas de los pacientes con TLP, tienen conductas de riesgo, el consumo de sustancias y en conductas sexuales, ¿no? Son muy, muy, muy promiscuos, pueden tener una multiplicidad de parejas de una noche sin ningún tipo de protección, ¿no? Y esta parte del último, que es uno de los factores que hace que pierdan el trabajo, pierdan las parejas, que las familias desintegren familias, así se dan casos, es la gran hostilidad que presentan cuando se muestran enojados, ¿no? Esta imagen de un camaleón, pues, ejemplifica o esquematiza el problema de la difusión de identidad, ¿no? Los pacientes nunca saben exactamente qué son, a dónde van, de dónde vienen, y son a veces plásticos, ¿no? Dependiendo de las circunstancias que estén alrededor de ellos, tienen comportamientos de diferentes matices, ¿no? Vean ustedes en estos tres grandes óvalos, ¿verdad? Los tres elementos más importantes del trastorno límite de la personalidad. La impulsividad, ¿no? Con características muy particulares, porque resulta que la impulsividad no se manifiesta siempre. Se manifiesta sobre todo en lugares familiares, cuando las familias son terriblemente impulsivos, o en lugares de trabajo donde hay más intimidad o una relación más cercana con los compañeros. Una desregulación emocional que tiene oscilaciones a lo largo de la vida, y desde luego, las famosas problemas en las relaciones interpersonales. Múltiples pérdidas, muchas separaciones, pérdidas de amigos y de parejas. Pero fíjense lo que dice el centro. Se han descrito cerca de 256 combinaciones de síntomas. De ahí la complejidad de este síndrome, ¿no? Bueno, ¿de qué depende que hay un mejor pronóstico? Pues, si hubo, no hubo mucho maltrato infantil, hay mejor pronóstico. No hay tanta comorbilidad, no se acompaña de otros trastornos y menos neuroticismo. El que sean muy agradables, que sean muy seductores, pues, parece que no, pero resulta ser una ventaja para estos pacientes y tener una comorbilidad con el grupo clúster C. En esta imagen ustedes ven, pues, con qué otros trastornos se presenta el trastorno límite de la procederad. O sea, son trastornos comórbidos. Déjenme decirles que a veces hay un poco de discusión si son trastornos comórbidos o si forman parte del síndrome. Hay mucha discusión. Yo creo que esto en los próximos años quedará definido más claramente en la medida que conozcamos más a profundidad su genética y su neuropología, ¿no? Pero trastornos de la identidad asociativa, trastorno por déficit de la atención, trastornos de la conducta alimentaria, trastornos afectivos, etc. Esta imagen es reveladora de lo que es el trastorno límite de la personalidad. Yo les puedo decir, aunque sabemos que en psiquiatría no hay cosas patognomónicas, que un medio ambiente adverso, violaciones, maltrato en la infancia, bullying crónico, con un genotipo predeterminado, que sí hay alteraciones genéticas encontradas en los diferentes estudios en los últimos 20 años, genera y hace explotar esta enfermedad, lo hace manifestarse esta enfermedad a lo largo de la famosa teoría genética que tiene que ver con las histonas y que se prenden algunos genes que están apagados, ahí están, pero con el maltrato que hay en la infancia, se prenden y se quedan para la vida entera. Hay quien dice que el trastorno límite de la personalidad es un tipo de trastorno por estrés postraumático. Sí o no, hay algunos elementos en común, en que el trastorno postraumático hubo un evento traumático que se quedó dando vueltas en el cerebro del individuo y se va manifestando en la vida futura, y en el TLP hay alteraciones, hay disfunción familiar, hay maltrato, abandono, y incluso hay violaciones que es con relativa frecuencia, sobre todo en las mujeres, no digo que los hombres no puedan sufrir de lo mismo, y da como resultado este trastorno. ¿Qué pasa en el trastorno límite de la personalidad? Y esto nos va a servir mucho para entender cuál es el tratamiento que se da en la actualidad y es lo que prefieren utilizar los psiquiatras de todo el mundo. Bueno, pues hay una mucha dificultad de regular los impulsos y los afectos que tienen que ver con la regulación de la acetilcolina, de la noradrenalina y de la serotonina. Esto explicaría la utilización de antidepresivos duales y antidepresivos que hacen que funcione mejor o que se mantenga más tiempo la serotonina en sistema nervioso central. Pero resulta que, para sumarle más a toda la problemática del TLP, pues también tienen cuadros micro psicóticos transitorios, psicóticos, y también se correlaciona con una alteración de las vías dopaminérgicas. Bueno, la herencia de los sistemas que ya vamos a mencionar, vamos a hablar de un poco, esto es muy, muy interesante, esto es relativamente reciente, ¿no? Bueno, todos aprendemos con la experiencia, o deberíamos de aprender con la experiencia. Y aprendemos con la experiencia y esto da como resultado cambios en la neuroestructura del sistema nervioso central. Estos cambios, aparte de otras cosas más, no voy a profundizar por cuestiones de tiempo, se le llama neuroplasticidad. Pues pareciera que las dificultades que existen en la transmisión glutamatérgica, particularmente en su receptor tipo N-MDA, da como resultado que estos pacientes tengan una mala neuroplasticidad. Esto explicaría por qué no aprenden con las experiencias quizás, pero es interesante el hallazgo. Últimamente se ha propuesto también que hay alteraciones en la regulación de los neuropéptidos endógenos, como es el caso de los opioides, la oxitocina y la vasopresina, ¿no? Que se secretan en la hipófisis. Los estudios de resonancia magnética deben ser complementarios y siempre dan un poco de luz en el caso de estos pacientes. Y hay un hallazgo muy interesante, que es la disminución bilateral en el volumen de la amígdala y del hipocambio. ¿Verdad? Muy, muy importante este dato, porque habla de una hipofunción, de la amígdala que regula las emociones, igual algunas funciones hipocampales que tienen que ver con la regulación emocional. Los estudios en SPEC, utilizando esta técnica ya más sofisticada, han encontrado alteraciones en la corteza temporal lateral derecha y en la corteza prefrontal polar y dentro lateral derecha. Bueno, hay estudios recientes de los aspectos neurocognitivos, deficiencias en la memoria del trabajo, alteraciones en la concentración y la atención. Inclusive estos pacientes, dependiendo del momento que los ven, pueden ser diagnosticados como pacientes con TDA. La exposición al trauma en la infancia que da como resultado que este sistema tan conocido por todos nosotros, que parte de la hipófisis y termina en un pequeño, una pequeña glándula que está debajo, arriba de los riñones, perdón, el sistema neuroendócrino, y donde están involucrados estas estructuras cerebrales, pareciera que en los pacientes con trastorno límite de la personalidad, la respuesta al estrés es mucho más rápida. Obviamente, para que este circuito, parte neurológica y parte endócrino, sea de respuesta rápida, depende de la intensidad del trauma en la infancia, del tiempo en que experimentó el trauma en la infancia el paciente, o la situación tan compleja por la que atravesó durante su vida. Hay genes candidatos, si los hay, a todos ellos no los voy a decir, simplemente decirles que son los que están relacionados con la síntesis de serotonina, dopamina, norepinefrina, y por ahí también han encontrado algunos relacionados con la síntesis y metabolismo del glutamato, como lo mencionamos hace algún ratito. Ahora, fíjense bien qué interesante. ¿Existe un acuerdo de cuál es el medicamento, los medicamentos ideales entre las diferentes instancias internacionales, como la Druk Food Administration o la Agencia Europea de Evaluación de los Medicamentos? Pues resulta que no existe un acuerdo generalizado. Lo que sí es una realidad, en un estudio naturalístico realizado por Pascual Martín Blanco y Soler y Ferrer, habla que el 94% realiza tratamiento farmacológico, el 56% de los practicantes, psiquiatras y neurólogos, utiliza los medicamentos hasta un 30%, y el 12% de estos facultativos llegan a utilizar hasta cuatro o más medicamentos. Bueno, pues ahí está un primer elemento interesante que casi todos los facultativos utilizan, al igual que en el trastorno bipolar, que más adelante hablarán Juan José, tendrá el mismo resultado, es decir, la misma práctica, la utilización de muchos medicamentos. Bueno, una bella imagen, esto está en Inglaterra, del lugar donde se hacen guías clínicas, se han hecho, tanto en Estados Unidos, aquí tenemos una muy famosa, que es Borderline Personality Disorder, Reconciliation and Management. En estas dos, junto a la organización psiquiátrica americana, les voy a hacer una síntesis de lo que dicen. Por ejemplo, los americanos son más dados a utilizar la polifarmacia, para cada uno de los síntomas blancos, la inclusividad, la desregulación afectiva o los síntomas cognitivos. El grupo de NICE, que estamos hablando del grupo europeo que mencioné hace un momento, más bien desaconseja el uso de la polifarmacia. ¿Cómo puede ser que dos instancias internacionales tan reconocidas a nivel mundial exista esta discrepancia? Pues ahí está lo polémico de este trastorno, entre otras cosas. También es importante mencionar que los psicofármacos no siempre van a ser efectivos en todos los casos. Por ejemplo, para los sentimientos crónicos de vacío, para la perturbación de la identidad y los deseos irrefrenables de no ser abandonados por la pareja o por algún familiar, eso no se trata con los psicofármacos. Aquí es donde entra la terapia de eléctrica conductual, la terapia de mentalización y la terapia basada en transferencia, que la mayoría de los estudios y las publicaciones hechas también en los últimos 30 años enfocan estas terapias como más efectivas en el TLP. Vámonos directo a tratamiento farmacológico para ir concluyendo esta plática. La agresividad, la disforia crónica y la automutilación, con base a la ECA, estas guías clínicas, recomendan un neuroléptico atípico, como puede ser la clozapina. También reconocen el uso del carbonato de litio como efectivo y para casos resistentes. Y el valproato de sodio, la lamotrigina, la carvamazepina y la oscarvamazepina, estos cuatro convulsivantes que son también estabilizadores del estado de ánimo, han sido muy efectivos para el manejo de la agresividad y la disforia crónica. Para la depresión, la ansiedad y la impulsividad, como es lógico que es, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina han sido efectivos en el tratamiento, los que más han sido estudiados son la floxetina, el esitaloprán, la paroxetina y la serpralina. Muy bien. Para la ansiedad y el insomnio, fíjense, pongo el rojo, no se aconseja el uso de benzodiazepinas. Sabemos que los pacientes con TLP tienen mucha tendencia al uso indiscriminado de psicotrópicos no legales. Y las benzodiazepinas tienen un potencial muy importante para desarrollar la dependencia en determinado tipo de personas, todos lo sabemos, de manera que mejor nos vamos despacito con el uso de las benzodiazepinas. Y en vez de las benzodiazepinas, tenemos como alternativa el uso de los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y los antipsicóticos atípicos. Voy a mencionar solamente algunos estudios individuales que han demostrado la efectividad del área ARIP para sol para la utilización, para el manejo de la depresión, la irritabilidad, ¿no? Para ideación paranoide que se presenta también por episodios. Está también descrito el uso del otopiramato por el manejo de la irritabilidad, la ansiedad, ¿no? Y esta gran sensibilidad explosiva en la interacción con personajes cercanos a la vida de los pacientes con TLP para las parejas. Bueno, recordemos que el otopiramato es un medicamento que puede ser fabuloso, no sube de peso, inclusive puede favorecer que la gente le quite el apetito, pero hay otros pacientes que tienen alteraciones neurocognitivas, la famosa hormigua en cara y manos y tienen a veces letargo. De manera que hay que tener cuidado en el manejo del otopiramato. Sin embargo, está mencionado en los estudios que hemos revisado. Y bueno, la flaucetina también se le pone como un muy buen antidepresivo para el manejo de la agresividad y la impulsividad. Pero ojo, a dosis altas. Estamos hablando de dosis que oscilan entre 40 e inclusive 80 miligramos. Esto es muy interesante. Algo parecido con lo que pasa con el trastorno obsesivo compulsivo. Se justifica la utilización de antidepresivos en TLP desde luego que sí para los trastornos afectivos como órbidos o el famoso o la depresión que caen con cierta regularidad a los pacientes con TLP y los antipsicóticos atípicos en primer orden y en segundo orden los antidepresivos para el manejo de la impulsividad. Esto es un estudio muy interesante que ha demostrado en estudios dirigidos a la conducta o la forma como se comportan los psiquiatras en el manejo del TLP cómo en los últimos 15 años ha habido una disminución importante del uso de benzodiazepinas y un incremento en el uso de los estabilizadores del estado de ánimo y los antidepresivos. De manera pues que esta combinación de antidepresivos y estabilizadores del estado de ánimo y a veces también de antipsicóticos atípicos nos da buenos resultados. Conclusiones. Si existe una asociación entre la exposición a medios ambientes adversos extremos y el trastorno límite de la personalidad, no hay duda. Los posibles genes candidatos son los de los sistemas serotoninérgico y dopaminérgico, por lo que explica la desregulación afectiva, la autoagresividad, las conductas impulsivas. Uno de los sistemas neuronales más estudiados es el eje hipófisis hipotala-modernal donde se han encontrado alteraciones. Sin duda es una entidad nosológica, sin normática y plenamente identificada. Y por último, tiene sus particulares clínicas. Ya saben que la agresión se presenta en determinadas situaciones. Hay alteraciones en el gen de la COMT, que obviamente tiene que ver con la síntesis de norepinefrina y dopamina. Las fallas en los receptores de los glucocorticoides. Y hay una clara disfuncionalidad de los circuitos córticos o corticales durante el procedimiento afectivo. He terminado. Espero que haya cumplido con el tiempo acordado. Muy bien, excelente, brillante exposición, doctor Camarena. Muchísimas gracias, doctor. Excelente. Y muy sintético, pero profundo y con mucha data. Ya después de que termine de hablar dos, le voy a hacer algunas preguntitas. Tengo al menos dos o tres. Claro que sí. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a ir entonces con mi presentación. Para los que no me conocen, soy Juan José Villapriño, médico psiquiatra de la provincia de Mendoza. Y miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Psiquiatras Argentinos. Y asesor científico del capítulo de Trastorno Afectivo de la Asociación Argentina de Psiquiatras. Y sobre todo, soy muy amigo de Carlitos Benavente Pinto. Ese es el mejor antecedente que tengo. Bueno, vamos a ir con mi presentación. Muy bien. Bueno, antes de las jornadas pensamos con Carlos cuál sería un tema para que yo pudiera exponer. Y entre los dos elegimos lo que tenía que ver, o todo lo que tiene que ver con el manejo del trastorno bipolar. Que tiene tantas dificultades que es como para llamar al chapulín colorado para ver si nos puede ayudar. Porque es realmente una de las situaciones en psiquiatría y en psicopatología más complejas que hay. Bueno, antes que nada, bueno, quiero poner mi conflicto de intereses, que ahí lo ven. Y vamos a ir con la presentación. Bueno, primero que nada, en sí, todo el manejo del trastorno bipolar es complejo y difícil. Es realmente muy difícil encontrar algún caso que sea de manejo sencillo. Es como casi una cuestión de extinción ver un paciente con trastorno bipolar sin las complejidades que algunas voy a mencionar hoy en honor del tiempo. Voy a intentar hacer una síntesis lo más completa posible. Bueno, el trastorno bipolar sabemos que tiene una prevalencia del 2 al 6% y en algunos casos al 11% porque va a variar en los criterios diagnósticos, sobre todo para la hipomanía, que es lo que hace crecer al trastorno bipolar 2, que es dentro de los tipos de trastorno bipolar el que varía cuando hablamos de prevalencia. Y es un trastorno crónico con un impacto muy fuerte a nivel del funcionamiento de la persona, pero sobre todo a nivel familiar y social. En el curso, que ya dije que era crónico, que es persistente, hay muchísimos eventos que son de altísimo riesgo y complejidad. Por ejemplo, el consumo de sustancias, alcohol y cocaína y benzodiazepinas, alto riesgo de suicidio, mortalidad por causas clínicas, una significativa dificultad para mantener la estabilidad a lo largo del tiempo y, sobre todo, un pobre, muy escaso control y regulación, sobre todo el componente depresivo del trastorno, que es el más extenso y el más frecuente, seguido de cerca por las formas mixtas, que, al contrario del DSM-5, varios consideramos y hemos escrito y publicado en relación a la presencia de las formas mixtas en el trastorno bipolar como formas clínicas y no como especificadores, como plantea el DSM-5. Y, justamente, los síntomas depresivos constituyen casi el 75% de los síntomas residuales, ¿no? Sobre todo en el trastorno bipolar tipo 2 y, en general, más allá de lo que dije, la prevalencia y la concurrencia de síntomas y los síntomas subsindromáticos es casi la regla en el trastorno bipolar en las diferentes formas clínicas. Es una de las 10 enfermedades que causa mayor discapacidad, sobre todo en personas jóvenes, menores de 30 años. Tiene un curso clínico muchas veces impredecible y, sobre todo, hay mucha heterogeneidad sintomática. El trastorno bipolar es realmente un cuadro clínico dimensional y no categorial. A pesar de la vasta variedad de fármacos que tenemos en stock, es altísima la tasa de recaída, mucho mayor que la mayor parte de las enfermedades psiquiátricas, 37 a 40% al año y 60% a los dos años. Es mucho más alta que la depresión unipolar porque más del 50% de los pacientes presentan formas mixtas y permanece sintomático más de la mitad del tiempo a lo largo de la vida, tanto con formas mixtas como con formas depresivas. Es una patología que, como les dije, de entrada nomás es compleja y requiere un trabajo muy fuerte a nivel de equipo. Bueno, uno de los elementos que hace a que el trastorno bipolar sea de difícil manejo, sin lugar a dudas, y yo creo que por eso la mayoría o la mayor parte de los pacientes con trastorno bipolar, cuando nosotros los recibimos, los diagnosticamos por primera vez, ya son de difícil manejo, es por la demora diagnóstica que en un estudio que hicimos en Argentina, Chile y Brasil, se estableció entre 8 a 11 años un paciente que concurre a la consulta con síntomas depresivos, con un supuesto diagnóstico de depresión, y entre los 8 y los 11 años después se hace el diagnóstico de trastorno bipolar. Esa demora diagnóstica genera mayor comorbilidad médica, el ciclado, ciclado rápido y los síntomas mixtos, aunque los síntomas mixtos pueden ser formas de presentación también, el mayor riesgo suicida, las conductas violentas e impulsivas, las conductas sexuales promiscuas, el consumo o el agravamiento en el consumo de sustancias, el deterioro a todo nivel, como lo dije antes, y sobre todo la resistencia al tratamiento, porque está ligada también a la pobre adherencia. Todo esto lleva a que, gracias a la demora diagnóstica, el pronóstico de la enfermedad empeore y mucho. Y además, fíjense, ya van a ver, que muchos de estos factores son los factores asociados a la refractaridad o a la resistencia terapéutica. Antes de entrar en el tema de la resistencia o de la refractaridad, me gustaría recordar o refrescar cuáles son los parámetros que nosotros como clínicos debemos ir monitoreando y evaluando en la medida que atendemos un paciente y prescribimos un esquema terapéutico, cuáles son los parámetros que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuándo hablamos de fracaso? El fracaso es cuando no hay disminución en el número de síntomas, en la intensidad y en la duración de los ciclos. Cuando los efectos adversos son intolerables y entonces ahí la conducta obviamente va a ser modificar el tratamiento. ¿A qué llamamos respuesta parcial? Fíjense que estos conceptos son diferentes a los de la depresión, porque por ejemplo, acá ya estarán viendo que no hay recuperación funcional, que sí lo hay como parámetro en la depresión. Entonces, respuesta parcial, ¿a qué se le llama? Es la disminución de más del 50% de los síntomas, pero a nivel clínico nos parece mucho más útil plantear que la respuesta parcial sería la disminución de dos de los tres parámetros, o sea, disminución del número de episodios, de la intensidad o de la duración de los mismos. La persistencia de síntomas subsindromáticos, a pesar que ha disminuido la cantidad de episodios, los efectos adversos no son intolerables y dificultan el funcionamiento, el funcionamiento, y la conducta sería optimizar el tratamiento de mantenimiento, ya sea modificando la dosis o combinando. La respuesta óptima, vuelvo a insistir, no hay recuperación funcional como parámetro evolutivo, eso es un concepto muy importante. La respuesta óptica es la disminución en los tres parámetros, o sea, en el número de episodios, en la intensidad y en la duración de los mismos. No habría síntomas subsindromáticos, lo cual es bastante difícil de observar, y no hay efectos adversos que condicionen el funcionamiento. En este caso, cuando vemos o obtenemos estos resultados, la conducta obviamente va a ser mantener el mismo. ¿Cuáles son las dificultades que aparecen en el tratamiento? Bueno, la mayor parte de las guías, ahí tienen varias, recomiendan que hay que iniciar en monoterapia, ya sea el tratamiento del episodio de manía, de depresión bipolar, o de mantenimiento, porque recuerden que para el DSM-5, y las guías, digamos, como que se acoplan a eso, no reconoce las formas mixtas como una forma clínica, sino como un clasificador. Entonces, la mayoría de las guías plantean que para el tratamiento de los episodios o de mantenimiento, hay que iniciar en monoterapia e ir agregando otros agentes en la medida en que haya falta de respuesta, recaída o persistencia de síntomas residuales subsindromáticos. Pero la realidad clínica es que la mayoría de los tratamientos ya comienzan en combinación, porque ahora lo vamos a ver un poco más gráficamente, la mayor parte de los pacientes tienen falta de respuesta o presencia de síntomas residuales, sobre todo cuando están en monoterapia. Entonces, no solo la combinación de fármacos va a ser la regla, sino que también muchas veces tenemos que utilizar fármacos que en nuestro país no están con la indicación del autónomo bipolar específicamente, pero que en la experiencia clínica demuestran eficacia. Eso voy a hablar al final de la presentación. Y el gran punto es, hay remisión, hay recuperación funcional. Este es un gran debate que todavía no termina y siempre en los congresos de la ISBD, de la cual yo tengo, digamos, el honor de formar parte, siempre se discute esto, ¿no? De si realmente se puede hablar de recuperación funcional, de remisión funcional, como en la depresión y el trastorno bipolar. Mucho antes de pensar en la remisión, tenemos que hablar del concepto de respuesta terapéutica, que además de la definición que les di antes, como me adelanté, es la disminución de al menos el 50% de la sintomatología. Y acá pasa algo muy significativo que ya se los anuncié. En el trastorno bipolar, a diferencia de los demás trastornos afectivos, entre el 50 al 60% de los pacientes no responden a la primera línea de tratamiento. Hay estudios, por ejemplo, con ketiapina, de no respuesta al 50% y con litio al 60, 65%. Estudios nuevos, ¿no? Desde hace algunos años ya se viene planteando que para hablar de remisión tendría que recuperarse el pleno funcionamiento, lo cual generalmente no vemos. ¿Y por qué no lo vemos? Por la complejidad de la clínica del trastorno bipolar, por esto que yo mencioné, de persistencia, síntomas residuales, la confusión entre síntomas y aspectos anormales de la personalidad, por ejemplo, PLP, etcétera, el error diagnóstico, todo eso de alguna manera concurre para tener gran dificultad para obtener o lograr una remisión, ¿no? Acá tienen, este es el último y en realidad el primer consenso que se hace, esto es muy relevante. El año pasado se realizó el primer consenso de la CIMP, que es la Sociedad Internacional de Neuropsicofarmacología. Algunos de los datos del consenso se los traigo en esta presentación y en el consenso de la CIMP, fíjense qué diverso, en el mismo consejo, qué diversos son los conceptos de respuesta, de remisión, de recuperación y de resistencia en cada uno de los episodios. Como que hay, esto es sumamente significativo, es como que hay parámetros diferentes para cada uno de los episodios. O sea, la respuesta en la manía aguda es con cierto tipo de parámetros, en la depresión bipolar es con cierto tipo de parámetros, algunos diferentes a la manía aguda, y en el mantenimiento mismo, y eso se cumple en cada uno de los parámetros evolutivos. Remisión y recuperación, que al menos en la clínica, en los pacientes que yo veo es lo más extraño de observar. Y de la resistencia ni hablemos, porque de la resistencia hay más de 10 y casi más de 15 definiciones diferentes de refractariedad en trastorno bipolar. Para algunos autores, por ejemplo, Fornaro, que tiene un paper muy interesante, que salió a comienzos de este año sobre el manejo del trastorno bipolar resistente al tratamiento, se los recomiendo, la prevalencia de la resistencia sería del 50%, pero hay autores que ya hablan del 70% de refractariedad, ¿no? Por ejemplo, en una de las guías, en la guía que les traigo de la SIN, habla de una refractariedad cerca del 70%, dependiendo de los métodos que utilizamos para evaluar los conceptos de remisión y de recuperación. Y justamente porque el concepto de resistencia es mucho más nebuloso, mucho más turbio, y mucho menos homogéneo que el concepto de resistencia en la depresión, que ya de por sí tiene sus, de alguna manera, sus debates y sus discusiones metodológicas, ¿no? Por ejemplo, en depresión resistente se plantea si realmente es una forma evolutiva, es un fenómeno evolutivo en la depresión, o es una forma de presentación, algo parecido en algunos foros y en algunas controversias en el Congreso de la ICDS se planteó en relación al trastorno bipolar refractario tratamiento. Y por último, algo que es realmente novedoso y que está sobre todo en el metanálisis de Fornaro, es postular que habría una resistencia en general del trastorno bipolar, pero había resistencia en cada uno de los episodios. O sea, del trastorno bipolar depresivo y del trastorno bipolar maníaco. Esto, a mí particularmente y a muchos otros como yo, nos parece un poco artificioso y habría que comprobar si realmente es útil ver o hablar de refractariedad en la depresión bipolar y de refractariedad en la manía. Cuando en realidad lo que se ve como refractario es toda la evolución del cuadro a través de los años. En realidad, el plantear esto genera otro debate más y tiene que ver mucho con que, por ejemplo, diversos autores como Fornaro y el Asim también plantean que la disminución de los episodios a través del tiempo o, al revés, el aumento de episodios a través del tiempo está muy sesgado y está muy ensuciado por la falta de adherencia. Entonces, no se podría hablar, ellos opinan, sino no se podría hablar auténticamente de una resistencia en relación a los sitios. Yo considero que no, después si quieren lo echamos. Entonces, un concepto que ha surgido el año pasado con estos, con este metanálisis y con estas guías es el concepto de trastorno bipolar con resistencia múltiple, donde no se hace mención solo a la resistencia a los tratamientos farmacológicos, sino también al fracaso en el abordaje psicoterapéutico, la falta de adherencia y la no, digamos, no obediencia o no adherencia a las diferentes medidas terapéuticas. Esto no es ninguna novedad porque con mi hermano y Mariano Motuca hace cuatro años hablamos del trastorno bipolar de difícil manejo que en realidad es prácticamente lo mismo, ya lo vamos a ver. En sí, la nueva definición o la más avalada al día de hoy de trastorno bipolar con resistencia múltiple haría mención a la no tolerancia o imposibilidad de alcanzar una remisión sostenida luego del tratamiento con terapia cognitiva o conductual y al menos dos esquemas farmacológicos en dosis terapéuticas en monoterapia o combinación durante al menos 12 meses para incluir en esa definición la eficacia del tratamiento en relación al mantenimiento y no solo en los episodios específicos. ¿Cuáles son algunos de los riesgos en relación al trastorno bipolar resistente al tratamiento? Bueno, los pacientes que encontremos con disminución del funcionamiento cognitivo y ejecutivo, con ciclado rápido, con formas mixtas, psicóticas, con alto riesgo de suicida, con una personalidad generalmente de corte limítrofe o borderline fuertemente desadaptativa, con comorbilidad sobre todo de ansiedad y abuso de benzodiazepinas, con la disrupción circardiana, no sé si todos saben pero el trastorno bipolar, muchos de los pacientes con trastorno bipolar ya vienen con una predisposición en relación al cronotipo vespertino que es que mucho antes de empezar la enfermedad ya tienen alteraciones en el sueño pero estas alteraciones se hacen mucho más disruptivas en los pacientes que van a ser de difícil manejo. O sea, todos estos factores podrían ser marcadores de pacientes que van a evolucionar a un trastorno bipolar difícil manejo o que ya lo son en el momento que ustedes lo ven. Además de eso está el abuso de sustancia, el predominio fuerte de una polaridad sobre la otra, los marcadores de neuroprogresión que es algo discutido pero hace un mes salió un consenso de expertos avalando que hay que modificar la nomenclatura porque la neuroprogresión para ellos existe y el efecto Kimling que no es lo más frecuente de ver pero esto de ir como encendiéndose cada vez haciéndose más frecuente los episodios en algunos pacientes sucede. Y en general, ¿a qué llamamos de difícil manejo? Bueno, es la genialidad del metanálisis de hablar de la resistencia múltiple. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros ya vimos hace unos años que había muchos factores que influían definitivamente en el no logro de la remisión. La edad de inicio o sea que a menor digamos edad de inicio podía haber mayor dificultad para manejar el cuadro porque había mayor demora diagnóstica en general, la cantidad de episodios previos a mayor cantidad peor pronóstico, la intensidad y duración del cuadro actual, los rasgos y tipo de personalidad que ya los mencioné, la ansiedad comórdida que también ya se las dije, el consumo asociado y regular de denso y de acepina pero también de alcohol y otras sustancias, la condición médica asociado y el nivel educativo tipo de trabajo. Es por eso que nosotros en nuestro grupo acá en Mendoza siempre preferimos hablar de trastorno bipolar de difícil manejo más que de resistencia ya que no es solamente un fracaso terapéutico, fármaco terapéutico, sino una situación de gran dificultad de manejo cruzada por numerosos factores como se los acabo de mencionar. Y no solo sufre el paciente y su familia sino que sufrimos el equipo tratante porque son pacientes muy difíciles, muy complejos, de mucho riesgo y que insumen nuestro compromiso durante gran parte del día sobre todo con las intervenciones contingenciales que es cuando nos llaman porque están por descompensarse o están en crisis. Bueno, esto es un poco lo mismo es plantear que el trastorno bipolar de difícil manejo es realmente una torta con muchas porciones y todas esas porciones las vemos acá. Cuando los cuadros aparecen en la adolescencia o en la tercera edad cuando hay personalidad anormal cuando hay comodidad médica bueno, un poco todo lo que dije a lo que habría que agregar la negligencia emocional infantil y el abuso o maltrato cuando han sido niños que también agrava el pronóstico además de lo que dijo el doctor Camarena de manera muy 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 real la polifarmacia que en el trastorno bipolar es la regla y no la excepción y que sobre todo en el trastorno bipolar de difícil manejo como que agrega un ingrediente más lo cual hace sumamente difícil todo también el embarazo y ya hablé de la conducta suicida entonces en definitiva un paciente que no mejora y no respeta la toma de medicación no acude a los controles consume de manera conjunta alcohol y sustancia y se los niega deliberadamente todos cuestionan digamos a todo el equipo pero al mismo tiempo dicen que van a seguir con nosotros porque es lo mejor que conocen eso no es resistencia es difícil manejo y para terminar que me quedan unos minutitos vamos con las estrategias terapéuticas antes que nada hay que establecer o certificar el diagnóstico general del cuadro establecer el diagnóstico actual diferenciar de los trastornos orgánicos muy importante ver si hay comorbididades clínicas o psiquiátricas y sobre todo en la historia clínica poder puntualizar en qué fase del tratamiento nos encontramos también ver el nivel de gravedad del cuadro clínico la presencia o no de síntomas psicóticos la ansiedad concomitante que es un gran disregulador y el riesgo de suicidio obviamente porque va modificar nuestra toma de decisiones sobre todo vamos a tener que tener muchos datos para ver dónde está el cuadro en este momento cuando nosotros lo tomamos vamos a tener que atender al paciente con su familia lo cual debería ser la regla en el trastorno bipolar ya dije lo de la comodidad y lo del abuso de sustancia analizar la adherencia al cumplimiento terapéutico que es un gran tema en el trastorno bipolar y la conciencia de enfermedad y el chequeo médico y de elaborar esta es la guía que les mencioné de la SIN y acá tienen los algoritmos para los diferentes instancias de trastorno bipolar en la manía aguda ya resistente estamos hablando que estos pacientes ya tienen fracaso de dos esquemas previos tenemos para la resistencia en la manía aguda aripiprasol acenapina que lamentablemente no la tenemos más en nuestro país que te apina y la valnoctamida que tampoco la tenemos acá en nuestro país como segundo paso si eso no respondiera el aloperidol y la olanzapina el tercer paso esto me llamó mucho la atención la fenitoína y el cuarto paso ya son como off label todas estas estrategias el alopulinol la carbamazepina que es un buen estabilizador desde arriba o sea desde la manía la clozapina la terapia electroconvulsiva y otras estrategias neuromoduladoras el ácido fólico el evitiracetam la tiroxina la oscarbazepina y la pregabalina lo que no se recomienda porque ha fracasado en la evidencia el don empecil la vapentil la motrigina nifedipina paliperidona que otras guías si lo recomiendan el verapamilo el topiramato la riperidona y la cifrasil en relación a la depresión bipolar vuelvo a repetir paciente que ya ha fracasado con dos esquemas previos litio más la motrigina terapia electroconvulsiva terapia lumínica que yo creo que no funciona el modafinilo ya les voy a hablar rápidamente de eso el pramipexol y la estimulación magnética que en realidad ha resultado ser un fracaso al día de hoy el segundo paso que también me llamó la atención es la piogritasona que es un antidiabético el tercer paso algunos antidepresivos la clozapina el gabapentil la ketamina la esquetamina la luracidona la paroxetina el pramipexol de nuevo la deprivación por sueño la benlafaxina fíjense ¿no? y para el mantenimiento que me parece que esto es lo más importante cuando ya hay dos fracasos previos o sea ya dieron litio litio valproato litio que te apina se puede incluir la risperidona de larga acción otros hablan de la paliperidona de larga acción como primer paso segundo paso aripiprasol y ciprasidona tercer paso gabapentil y fenitoína y en cuarto paso de nuevo TEC y otras estrategias no tradicionales y los no recomendados para el mantenimiento son aripiprasol más la amotilina memantina la N-acetilcisteína el pramiplexol y el verapamil otra forma de resistencia es cuando el paciente deja de responder al litio y hay suficiente evidencia que habría cuando un paciente deja de responder al litio habría que reiniciarlo a los seis meses esto es para mostrarle que una de las estrategias en el tercero o cuarto paso es la clozapina y justamente este año ha salido este paper este metanálisis esta review perdón muy una review y un metanálisis muy muy significativo y muy importante sobre la eficacia de clozapina en el trastorno bipolar resistente sobre todo en un tercer paso los antidepresivos ha sido es de alguna manera polémico su uso pero está aceptado que en los casos en donde los síntomas depresivos sean severos está indicado la utilización de antidepresivos por corto tiempo y nunca en soledad siempre con un estabilizador o un antipsicótico de segunda generación y hasta que remitan los síntomas lo que les dije el pramipexol el modafinilo y el armodafinilo estarían indicados en función de la regulación dopaminérgica que harían en corteza prefrontal en el caso del pramipexol ha sido eficaz en seis estudios controlados y la tasa de respuesta es más del 60% con poco efecto secundario aunque hay que tener cuidado con el juego patológico por ejemplo las conductas de promiscuidad sexual que a veces el pramipexol ocurre genera por lo que habría que darlo en dosis realmente bajas muy bajas y en relación al armodafinilo y el modafinilo sobre todo en depresión bipolar ha resultado de eficacia pero tienen un dropout muy alto los agentes con acción en gaba y glutamato es la pregabalina para la manía y con menor evidencia para la depresión y sobre todo el uso de la ketamina y la ketamina en la depresión bipolar y sobre todo donde son más efectivos los dos pero un poco más la ketamina más del 70% en la ideación suicida y cuando nada funciona como ven en esta guía de la NISEN donde dicen démosle todo lo que haya que no haya resultado y lo que no se nos ha ocurrido agredirémosle un poco así es lo que plantean vienen las combinaciones más frecuentes que son de la experiencia bueno ahí van a haber varias yo me voy a detener básicamente en la primera en cuestión del tiempo porque ya se me agotó y tiene que ver con el valproato y carbamazepina es una combinación realmente extraordinaria para mí es la clozapina para el trastorno bipolar lo que pasa que tiene cierto riesgo porque uno es inhibidor y el otro es inductor las otras combinaciones ya un poco las mencioné algunas veces entonces para los cuadros de difícil manejo no alcanza solo con la medicación son los psicofármacos es la psicoterapia individual y familiar es psicoeducación y entrenamiento es acompañamiento terapéutico ejercicio intervención en el ámbito laboral ir al trabajo ver lo que sucede en el ámbito académico y sobre todo neuro y cuando nada responde neuromoduladores terapia electroconvulsiva estimulación vagal psicosis recomendaciones siempre hacer una muy buena alianza terapéutica con el paciente y la familia hacer psicoeducación paciente y familia mejorar adherencia tratar de intervenir para disminuir todos los niveles de estrés que hay en los patrones de la actividad diaria detectar uso de alcohol y drogas contingencia las 24 horas que ya se los expliqué uso de los mood charts que yo lo uso mucho en la historia clínica y en las aplicaciones como Dailio y en el caso que la paciente quiera quedar embarazada hacer un consentimiento con la paciente y con la pareja no olvidar hacer dos dosajes estabilizados regularmente y yo les recomiendo la hormona antibiótica con el litio porque yo he tenido 5 casos de diabetes insípida con litio y también el resto de la medicación en la medida en que puedan hacer dosajes plasmáticos que además ayuda para contratar adherencia al tratamiento dar dosis terapéuticas en general como bien lo dijo Enrique polifarmacia y eventualmente dosis máximas si el cuadro así lo requiere Finalmente a pesar de que el tratamiento bipolar de difícil manejo o refractario es muy frecuente todavía hacen falta más metanadas y más estudios randomizados que nos permitan tener definiciones y conceptualizaciones de refractaridad más precisa de las que tenemos La mayor parte de lo publicado no solo en relación al tratamiento bipolar sino a todos los cuadros psiquiátricos en general hace alusión a definiciones farmacocéntricas Es crucial entender que el no logro de la recuperación se debe a muchos aspectos ya lo nombramos familiares vinculares ambientales personalidad salir de la visión sesgada en la falta de respuesta al tratamiento farmacológico será clave indudablemente para implementar estrategias múltiples que permitan recuperar una funcionalidad y calidad de vida lo más completa posible Muchas gracias a todos y perdón por la extensión ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.